Vamos con la Virreina Nacional, el Bambuco, la señorita Bogotá, Jamie Lisset Silvestre Gámez, que se encuentra con nosotros para contarnos ella misma lo que sucedió, por qué hizo lo que hizo y lo que viene de aquí en adelante. Reina, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, Reina, gracias a Dios. Bueno, la primera pregunta, Reina, ¿qué pensó, qué pasó por su cabeza y qué la llevó a tomar esta decisión de arrebatarle la corona a la señorita Tolima, Virreina Nacional? Bueno, quiero contarles que primero fue un acto de momento, estaba llena de tristeza, de decepción. Fueron muchos sentimientos encontrados para que yo pudiera actuar de esta manera. ¿En ese orden de día se arrepiente de lo que hizo? No, no me arrepiento de lo que hice. Quiero contarles que lo hice también porque quería sentar un precedente, quería darle a conocer no solo a la gente del Huila, sino a la nación en general, que es injusto que nosotros las candidatas vengamos a participar, que se burlen de nuestros sueños, que se burlen de nuestras ilusiones, que nos hagan perder tiempo, que nos hagan perder dinero porque no es posible que un jurado calificador que no haya estado en todo el proceso del reinado, de repente llegue la última noche de la presentación del baile de San Juanero y de su veredicto no tiene sentido, entonces no tuvieron en cuenta las otras presentaciones de nosotros las candidatas. En ese orden de ideas, Reina, y también pregunto, bueno, dice usted que se burlen de sus sentimientos, es decir, ¿cuál era el veredicto que usted esperaba? Bueno, pues usted obviamente es la reina nacional, pero el resto de gente, ¿cuál considera entonces debió, digamos, ser el orden de reina, virreina y princesa? Bueno, había muchas candidatas opcionadas, obviamente todas tienen las cualidades y actitudes suficientes para merecer el título, pero las que más sonaban y las que más se dieron a conocer y se ganaron el público fue la señorita Valle, la señorita Barranquilla, Caquetá, último momento con su buen baile y Nariño. Entonces, de repente, vuelvo y repito, lo que ocurre es que entra Tolima cuando, o sea, jamás sabíamos que iba a entrar porque nunca se dio a conocer, nunca sonó, ni siquiera entre nosotras, no se veía como competencia. Entonces, pues ahí entraría el jurado a elegir entre estas candidatas que acabo de nombrarte. Finalmente la decisión era del jurado, pero pues en este caso cuando ganó Tolima, yo dije, no, pues entonces la reina debe haber sido yo porque jamás la vi como competencia y jamás esperé que ella ganara. Estamos en un país libre y habla usted, reina, que no tiene que sentar un precedente y en ese orden, digamos, en ese tema pues no pasa absolutamente nada, pero entonces mi pregunta es, ¿fue la manera correcta, adecuada de sentar ese precedente? Mucha gente la califica en redes sociales como una reina grosera y altanera por lo que hizo. ¿Qué piensa usted frente a esos cuestionamientos? Sí, claro, vuelvo y repito, no me arrepiento, quizá no haya sido la mejor manera, pero es la única manera de que los medios presten la atención suficiente, fue la única manera de captar la atención de ellos, de haber sido de otra forma, de haberme reunido con Corpo San Pedro o de haberme reunido con los jurados, no hubiese pasado nada en el país, no se estaría enterando de eso que acabó de suceder. Entonces, más que cualquier otra cosa, como siempre en nuestro país son influencias políticas, es peso político, entonces es triste que también el folclor se vea afectado por eso. ¿Por qué peso político? Porque en la mesa del jurado había una mujer con mucho renombre y no quiero entrar en detalles, ya sabrán luego quién es la persona. La mamá de la representante del departamento de Tolima, trabaja en una entidad de Bogotá, también quien es dueño, un señor muy conocido a nivel nacional, con peso político. Se ha dicho también, Reina, sobre su participación en otros certámenes, que fue Reina Internacional del Joropo, ¿qué tantos certámenes y cuál es el recorrido que usted tiene en festivales a nivel nacional? Claro que sí, he tenido la oportunidad de participar en varios certámenes, donde me ha ido muy bien, en el Torneo Internacional del Joropo, fui reina, en el Nacional del Azúcar y en el Nacional de la Ganadería, también representé a Colombia en el Internacional de la Ganadería. Bueno, a estos certámenes yo representé como señorita meta, yo soy llanera y con orgullo lo digo, y vine a representar la capital de Colombia, porque vivo en Bogotá, llevo seis años viviendo en Bogotá y soy estudiante de Administración Ambiental. Que hay de cierto también, Reina, que meta, no le quisieron dar el decreto y que por eso se fue a representar a Bogotá. ¿Es verdad? ¿Mentira? Muy cierto. ¿Por qué no se lo dieron? Ya era la segunda vez que me presentaba, la primera vez que me presenté me dijeron que no, luego el siguiente año me presenté y me enviaron a la ganadería, a Montería. Y este año me presenté y me dijeron que no nuevamente, entonces dije, bueno, ya me presenté dos veces, no puede haber una tercera, dije, me voy por Bogotá porque siento que este es el año que tengo que ir a concursar y bueno, vine y representé, hice la mejor representación y la mejor muestra de Bogotá. Perfecto, Reina. Y dentro de la, digamos, cuando se hizo la inscripción ante Corpo San Pedro, ante el Festival Nacional de Mambuco, ¿no había ninguna regla que impidiera su participación por la, digamos, por el recorrido que tiene en certámenes nacionales? No, por supuesto que no. En Corpo San Pedro no hay ninguna norma donde diga que yo no podía representar Bogotá porque era del meta o porque había participado en otro reino. Ellos tenían conocimiento de causa porque antes de recibir inscripciones, ellos hacen el estudio previo de cada candidata, entonces no había ningún inconveniente por eso. Perfecto. Dos preguntas más para terminar, dice que nos hemos pasado más de las dos de la tarde. ¿Qué le dice usted en este momento a la señorita Tolima? ¿Cuáles son las palabras de la señorita Bogotá a la nueva Reina Nacional de Mambuco? Bueno, Reina Nacional de Mambuco, quiero desearle el mayor de los éxitos en su reinado. Espero que cumpla con su labor, que es representar el folcloropita, es darlo a conocer a nivel nacional e internacional. Ya siendo usted reina, ya no hay nada que hacer, el jurado calificador ya dio su veredicto, así que le deseo el mayor de los éxitos y muchas bendiciones en este reinado que le espera. En redes sociales, ya la última pregunta, también se ha mencionado reina, igual vamos a tener un especial para esta noche en la movida, se ha mencionado reina de la posible y presunta destitución de la virreina por haber hecho lo que hizo. ¿Qué piensa usted en el momento de tomar una decisión por el estilo por parte de Corpo San Pedro? Bueno, como repito, yo me voy a hacer las normas de Corpo San Pedro, en Corpo San Pedro no hay ninguna regla donde diga que me puedan destituir por haberle quitado la corona por unos segundos a la reina. Perfecto. Reina, muchas gracias, ya viaja ahora para Bogotá, ¿verdad? Sí, ya, yo terminé todos mis asuntos acá, yo no tengo nada más que hacer, espero, bueno, que me recuerden, me encantó haber disfrutado de estas fiestas, me encantó vivir el sanjuanero huilense, y es una lástima que estos actos bochornosos se presenten, y que es una lástima que de gran nuestro folclor huilense, porque no tiene sentido, las fiestas hay que cuidarlas, la cultura hay que cuidarlas, hay que fomentarla, y hay que lograr que nuestras raíces siempre permanezcan intactas. Más reacciones de la reina esta noche en La Movida, ahora vamos a hacer un pregrabado para este especial. Reina, gracias, un abrazo. A ti, muchas gracias. Ahí tenemos entonces a la polémica, no se me da todavía muy polémica, señorita Bogotá, que hoy en redes sociales es tendencia, y no solamente noticia en redes, sino en medios de comunicación. A las 6 y 30 tendremos más información, a todos un abrazo. Feliz tarde.